de bravo.com En este mundo, un hombre en sí no es nada y no hay más mundos. Mirita los fachas en hoteles, coño, robe al pichón, paga el precio del yerbón, que fumo con 12 bloom y Sirius buscaba sponsors en los putos pijos, el dinero es condena, clase baja en mis venas, verás valores y ofertas, no ando en el córner, llama al celular si un cante esté en corte, pues no atenderé tu demanda, yonki, funny game, compra mi CD cojones, pon lociones a salir de aquí, son convicciones, por mis renglones, merezco y han puesto mucho más de lo que oponen, solo son clones de clones, su verdad es mentir. Venden a su madre por un pussy de groupie, fuck you, la misión es defender el micro, no soy un producto mono, propiedad de un gordo homo, empresario, ni confío, ando seguro a punto alto. Amor, amor es dinero, por el dinero, amor, poder es dinero, por dinero, por salud, salud es dinero, sucio es dinero, el dinero que hace perderlo, todo si es fácil. Antes del flop, calcula el más jugo sin as, tras ver el flop, sube apuesta y no pasa jamás, la vida es cash, lo que hay mientras lo buscas. Yo quiero un all in, brindis con el money, pa' los míos y pa' mi, mis ilusiones, pecados y tentaciones, sube el frío del metal presionando mis cuerdas vocales, por la pasta van, cuánto pasa contra puta pama, no juegues con mi pan, mi plan, mi rap, mi familia me aclama, gracias a mis padres por darme calor y cama. Fuck fama, odio el drama, mamá no escucha mis tracks, de veras, tu hijo no es lo que espera, que va, me va en la droga y la panoja fast, fácil año ya sin currar. ¿Quién me da un empleo ahora, con factura, sin estudio, con mi bola de hash y en ketama, sabor plastificado a rama, he sido muda, he vendido mi alma, ya no quiero volver a esa mierda, mamá. Amor, amor es dinero, por el dinero, poder, poder es dinero, por dinero, poder, salud es dinero, sucio es dinero, el dinero que hace perderlo, todo si va a cero.